Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invito aquí a que compartan conmigo mi casita, mi bebecito. Yo soy Natalia Streiner. Mi embarazo, la verdad, fue maravilloso, no me puedo quejar. Yo hice ejercicio hasta el día antes de parir. Yo quería tener mi bebé natural. Entonces yo pensaba y leía, y son las recomendaciones, que te mantengas activa. Que mientras más activa te mantienes, más fácil es tu parto y más fácil es tu recuperación. La que sí estuvo fue mi mamá. Dice que fue la experiencia más linda que ha tenido en su vida, porque es mágico. Fue algo que ya no se esperaba. Para mí mi gordo es lo más hermoso que me ha dado la vida. Y estoy feliz, no me importa el trasnocho, no me importa el tiempo que hay que dedicarle. No me importa nada. Uno se desespera un poquito a veces porque es muy cansón, pero vale la pena. Jack, mi bebecito, tiene la dicha de tener sus abuelos, todos. Dos, papás, de papá, de mamá, ambos. Sus cuatro abuelitos los tiene. Están sanos, están contentos. Tengo ganas de trabajar. A mí la televisión es mi pasión, me encanta y eso es lo que yo sé hacer y me gusta. Hoy en día me toca otra decisión también, que es o continuar haciendo telenovelas o dedicarme un poco más a mi hijo y tratar de buscar un trabajo dentro de la televisión que me permita también compartir con mi hijo. El papá está loco con el bebé porque además salió varoncito y ya sabes que a los hombres les encanta que continúen con el apellido. Él está muy contento, la verdad, está muy feliz. Todavía no se atreve a cambiarle los pañales. Tiene las manos muy grandes y no sabe cómo agarrarlo. Pero está muy contento, la verdad, es un milagrito, nuestro milagrito. Para mí la familia lo es todo. Es el amor incondicional, es aquellas personas que están contigo en las buenas y en las malas, es la alegría de la vida. Toda mi familia enorme está sanita y aunque no estoy viviendo con ellos, yo sé que ellos están ahí. Y ahora tengo mi hijo precioso, mi esposo, entonces mi familia cada vez es más grande y de verdad que yo creo que ese es mi motivo en la vida. ¡Gracias!